Música Maite Iturbia es uruguaya, nació en este país, pero cuando tenía 7 años se fue a vivir a Argentina. Es economista, pero trabaja en tecnología, en una de las empresas, si no la más grande del mundo. Maite es hoy la cabeza de operaciones de Google Street View y desde hace 3 años trabaja para mapear este continente. Hola Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo llega una uruguaya hasta Google? ¿Cómo es tu camino? ¿Qué pregunta? Bueno, mi camino básicamente, como tú contaste, yo nací aquí en Montevideo y a los 7 años me fui a vivir a Buenos Aires, donde me formé. Estudié economía, hice una maestría en estudios organizacionales allí. Y luego de eso como que empezó un recorrido muy vinculado siempre a la innovación y a trabajar en medios de, sobre todo de aplicación de tecnologías para distintos, en distintos entornos, en distintas industrias. siempre tuve un interés muy particular por cómo distintas herramientas podían básicamente mejorar las condiciones en las cuales se desarrollaban ya tanto la vida de las personas como las actividades económicas, etc. Entonces, eso empezó como a trazar un poco mi perfil, empecé a trabajar en temas relacionados con la agroindustria, con el agro, exactamente. Estuve más o menos 3 años trabajando en un programa, se llamaba Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, en Argentina, en donde trabajábamos con conglomerados productivos, en distintos rubros, producción de semillas, producción de quesos, producción de frutos rojos, y junto con las cadenas, tomábamos las cadenas productivas completas, desde los productores básicos hasta las industrias procesadoras que estaban vinculadas a esa actividad, e identificábamos puntos en los cuales era necesario implementar mejoras para aumentar la competitividad de toda esa cadena. Y después pasaste a trabajar en educación. Exactamente. O sea, trabajaste en tecnología regular en educación. Te lo cuento así en detalle porque después de eso comencé a trabajar en la implementación de tecnologías en el sector educativo. Y eso me llevó también a vivir fuera de Argentina, que era donde vivía. Estuve viviendo unos años en Brasil, casi 5 años en Brasil, en San Pablo, dirigiendo una empresa que justamente se dedicaba al desarrollo de tecnologías móviles para el sector educativo. Después viví también en Estados Unidos, en California, donde ahí empecé un poco a respirar cómo era ese entorno innovador y de emprendedorismo que rodea a Google. Luego volví a Brasil y la verdad es que yo llegué a Google por una oportunidad que se me presentó muy concreta. Es como de casualidad, digamos. Sí, digo, conversando una tarde con amigos, hicieron referencia a que había un puesto, este mismo puesto que hoy ocupo, abierto. Entré en la página de Google, miré en qué se basaba, me interesó y apliqué. Me llamaron, me entrevistaron y aquí estoy. Pero yo creo que lo más importante para destacar es, que es un poco la razón por la cual a mí me interesó trabajar en Google. Google es una empresa que está, cuya misión básicamente es, creo que ya probablemente la han escuchado, organizar la información del mundo y hacerla accesible universalmente. Y hay como, digo, en mis intereses hay una empatía muy grande con esa misión y lo que noto es que todas las personas que trabajan en esa empresa tienen un compromiso sumamente profundo con esa misión. Bueno, eso que decís engancha, digamos, ¿cómo es trabajar? Supongo que te pasará que trabajas en la empresa en la que sueña trabajar la mayoría de los adolescentes del Uruguay, supongo que casi todo el mundo. ¿Cómo es? Sí, es una empresa muy atractiva para trabajar. Y mirá, yo te voy a contar, la primera vez que llegué, después de mis entrevistas y una vez que básicamente acepté la propuesta que me hicieron, lo primero que hice fue viajar a Mountain View, que es donde está el headquarter. Cuando llegué, lo primero que veo, cuando veo en la puerta, es en el edificio donde me habían enviado la dirección, veo un auto de Street View, que ahora ya los ven circular por las calles de Uruguay, puesto en el medio del lobby de entrada. A la izquierda, por la calle que pasaba así por la izquierda, pasaba otro auto sin conductor. Estaba dando vueltas un auto sin conductor. Y finalmente yo fui en una época que era cerca de Navidad. Había un venado, un ciervo enorme, con una correa que le estaban dando de comer, porque estaban filmando al lado un spot de Navidad. Y así es todo el tiempo. O sea, ya una empresa que cuando entraste, empezás a ver esos elementos, decís, este no es un lugar convencional para trabajar. Y realmente una de las características es, ningún día es igual al otro. Es un entorno sumamente vibrante. Y vibrante principalmente por el tipo de gente que trabaja ahí. Es un entorno en el cual estás todos los días pensando en cómo resolver algún gran problema que tiene la humanidad. Desde, bueno, cómo organizar toda la información que está por detrás de los buscadores, hasta pensar en cómo crear un mapa, que es a lo que me dedico yo, cómo creamos un mapa que sea un espejo del mundo y que sea un mapa real. Entonces, digo, es un entorno así, sumamente dinámico, en el cual todos estamos como muy acogidos y concentrados en lo que tenemos que hacer. La empresa te da ciertas comodidades que hacen que puedas hacer lo que tenés ganas de hacer y sin preocuparte demasiado por resolver cosas del inmediato. Pero supongo que también, digamos, también debe ser muy desafiante saber que tus decisiones tienen también un impacto en la humanidad, como decís vos. Absolutamente, absolutamente. Pero, digamos, eso yo creo que es la motivación principal por la cual los empleados de esta empresa les gusta trabajar ahí y eligen estar ahí. Realmente estás... La conexión que yo siento que tenemos con esa causa general, hacer cosas que tienen impacto, hacer cosas que van a mejorar la vida y las condiciones de desarrollo de las actividades en el resto del mundo, es muy motivante, ¿no? Y contame un poco... O sea, hay gente que sabe, pero hay mucha que no. ¿Cómo funciona Google Street View? ¿Qué es como proyecto? Bueno, Google Street View es una funcionalidad que está incorporada a Google Maps. y básicamente lo que permite es recorrer calles públicas, ¿sí? Y otros lugares icónicos, o sea, se puede recorrer... Podés escalar el Everest, podés visitar la Torre Eiffel y subir. A través de recorridos virtuales, ¿sí? Te genera una experiencia como si tú realmente estuvieras allí caminando por las calles. Muy pronto vamos a poder caminar por las calles de Montevideo para quienes yo, en mi caso, que no vivo hoy aquí, como si estuviera aquí, ¿no? Es un producto que apunta a ser esto que te decía hace un ratito, ¿no? Generar una versión virtual del mundo tal cual es. Mostrar a los miles de millones de habitantes que tengan acceso a Internet, ¿sí? O sea, tan simple, desde un celular, desde una tablet, una computadora, con acceso a Internet. Cualquier persona en el mundo puede recorrer los lugares que hoy están presentes en Google Street View. Hoy ya tenemos más o menos, tenemos más o menos, no, tenemos 66 países mapeados, enteros, en las zonas públicas, ¿no? Las calles públicas, ¿no? Y alrededor de, no sé, son más de 6.000 ciudades que están incorporadas a este espejo del mundo. ¿Tenés alguna anécdota especial de algún lugar que, digamos, que te dejó algún recuerdo? Bueno, mira, tuve la suerte de participar en varias, tenemos otra, no es aplicación, es la misma, dentro del mismo programa, pero, digamos, para nosotros poder hacer este levantamiento de imagen, este cuento de esto rápido, tenemos una serie de plataformas. Una de ellas son los autos, que son los que ven circular, pero con los autos, obviamente, no podemos llegar a todos lados, con lo cual, trabajando con los ingenieros y todo eso, desarrollamos otras plataformas, que son el Trecker, que es una mochila, te la pones y tiene esa cámara de 15 lentes que apuntan a todos lados. Tenemos equipos que nos permiten mapear por debajo del agua, equipos que nos permiten hacer interiores de edificios, museos, mapear cámaras especiales para digitalizar obras de arte. Entonces, todo eso te da como una experiencia. Después de acercarte al cuadro. De acercarte y ver detalles que no los ves ni siquiera estando parada enfrente a la obra en el museo, ves la pincelada del pintor o del artista. Y eso, bueno, obviamente nos lleva a lugares muy exóticos y maravillosos. Uno de los últimos mapeos que hicimos, que ahora estamos justamente trabajando en el procesamiento de las imágenes, es Machu Picchu. Y la experiencia de mapear Machu Picchu fue increíble, con todo el contenido emotivo y cultural que tiene, icónico que tiene ese lugar. Pero fue duro. Complejo. Complejo. Y los que fuimos terminamos una semana con las piernas para arriba, porque cargar los equipos de 20 kilos en las cámaras. Mucho de eso se hizo con las mochilas. Sí, hicimos todo con el trekker, con la mochila. Y nos pasamos caminando cuatro días seguidos y fue muy enriquecedor por un lado y por otro lado fue una experiencia agotadora. Y cómo fue hacer ese proyecto en Uruguay, digamos, cómo fue venir a Uruguay, donde te fuiste de chica, a una cosa que es mapear. Para mí fue sumamente especial. Aparte yo con Uruguay tengo una conexión, como tú decís, yo me fui de chica, cuando tengo gran parte de mi familia, vive aquí, mi padre, hermanos, tíos, abuelos, primos. Así que poder hacer esto que me encanta y adoro lo que hago y hacerlo en el lugar donde nací, con la conexión especial que yo tengo, para mí es remontarme a mis emociones más básicas cada vez que vengo acá, a mi infancia, todo eso, fue fantástico. Y bueno, la verdad que estoy súper ansiosa por ya ver las imágenes y que todo el mundo pueda conocer las calles de Uruguay y los lugares que tiene para mostrar que son una belleza. ¿Y cómo crees que, digamos, que evolucionará en el futuro Google Street View? ¿Hacia dónde? Mirá, nuestro objetivo por ahora es, como te decía, crear un mapa virtual que refleje el mundo como es. Y lo que estamos, a mediano plazo, estamos aumentando y extendiendo nuestras operaciones para cubrir más lugares y hacer más lugares más accesibles. Además hay todo un trabajo de actualización que es lo que tenemos que hacer periódicamente porque el mundo cambia y las calles cambian, las culturas cambian y nosotros queremos ir reflejando todo ese cambio. Que no sea una cosa estática. Exacto, o sea, el mundo es dinámico y Street View tiene que ser tan dinámico como no sea posible para mostrar cómo es. Y una cosa muy interesante que nos pasó a partir de esta carrera por tener nuestras imágenes actualizadas es que fuimos acumulando un banco de imágenes de un mismo punto a lo largo del tiempo. Entonces es como que de ciertos lugares tenemos como un archivo histórico de su evolución. Y todo eso lo compartimos hace poco con los usuarios. Lanzamos una funcionalidad dentro de Street View que se llama Time Machine, la máquina del tiempo. Te permite pararte en un lugar y ver cómo ese lugar evolucionó desde que empezamos a recolectar imágenes en ese punto. Entonces eso también es una vía para nosotros de desarrollo en los próximos años. Ir registrando eso, que tiene una pluralidad de usos enorme. Uno de los usos más significativos de este producto y que a mí además me... Son esas cosas por las cuales pienso todos los días que hago lo que hago. Cuando fue el terremoto en Japón, no sé si se acuerdan que pueblos enteros desaparecieron, cayeron casas, gente que perdió absolutamente todo. Nosotros teníamos publicadas hasta ese momento las calles de Japón de lo cual eran antes del terremoto. Y nos pidieron, por favor, que no sacáramos esas imágenes del aire, que mantuviéramos esas imágenes online. Porque era el único registro pictórico, o sea, el único registro fotográfico que había de cómo eran las casas. Y era una herramienta que utilizaron a la hora de reconstruir todos esos pueblos. Y como esos infinitos, infinitas razones para lo que sirve esto. Entonces, a mediano plazo, nuestra idea es continuar con ese camino y con esa misión de organizar la información y disponibilizarla. ¿Y en qué pensás que sos uruguaya? ¿En qué cosas profesionales o personales te definís más como uruguaya que como argentina? Mirá, no sé si es más como uruguaya o como argentina. A mí me pasa algo, digo, yo he vivido casi toda mi vida en Argentina. Vengo mucho, vengo muy seguido. Viví en Argentina, viví en Brasil, viví en Estados Unidos. En ningún lugar me sentí como tan cerca de mis orígenes como aquí, obviamente. O sea, sos, como ya hablábamos, ejecutiva de una de las compañías más grandes del mundo, pero también tenés una bebé de siete meses. Correcto. ¿Cómo, digamos, encontrás el equilibrio? ¿Cómo encontrás ese equilibrio? El equilibrio me encuentra a mí, a veces. Sí, son las dos cosas, las experiencias más lindas que tengo y obviamente cuento con el apoyo de mi marido, que es incondicional, de mi familia y de una empresa que además respeta mucho esas cosas, prioriza a la familia, te da tu espacio. Entonces, es ameno encontrar el equilibrio sin dejar de hacer lo que me gusta hacer y a la vez poder dedicarle tiempo a mi hija y a mi familia. Duermo menos, te voy a negar que esté durmiendo menos, pero sí, es posible y me encanta además que pueda ser posible hacerlo. ¿Y decís que ser economista ha impactado, digamos, en cómo ves el mundo, en cómo pensás las cosas? Mirá, la carrera de economía, sí, o sea, yo creo que sí, la formación claramente te pone unos lentes en eso. De todas maneras, no sé si es lo que más me define porque yo nunca me dediqué al trabajo, a la profesión de economista como economista. Sin embargo, es una carrera, es una profesión que te da una mirada en general global de muchas cosas, ¿no? De cómo funcionan las sociedades, de cómo se organizan, tenés como una formación más holística. Que yo creo que sí, que en mi caso me sirvió mucho incluso para lo que hago hoy, para entender ciertas cuestiones de entorno, para entender cuestiones de incentivos, de cómo trabajar con la gente, de eso. Pero sobre todo es una carrera que disfruté muchísimo y la verdad yo creo que eso es en general fundamental, ¿no? Que en el... hay gente que tiene, no sé, intereses muy diversos. Yo, así, hablándote plenamente de cómo fue mi formación y mi trayectoria, cuando yo empecé a estudiar no tenía una idea clara, una vocación así súper definida. Un camino que fui construyendo, que fui viendo en diversos intereses que tenía y sí en ciertos ideales, ¿no? De qué cosas me resultaban significativas y qué cosas para mí eran relevantes en ese momento para mí, para el entorno en el cual estaba, para la sociedad, para eso. Siempre tuve una conexión con ese lado. Así llegué a economía, ¿no? Dije, bueno, a ver, quiero entender un poco básicamente cómo se organizan las sociedades productivamente, cómo hacen para reproducirse, para progresar, para manejar la innovación, para... etc. Y de ahí emprendí ese camino. Pero sí, creo que afectó mi búsqueda, ¿no? Que afectó mi... Y parece como que el denominador común fuera la tecnología, digamos, en tu ruta. ¿Qué crees que dice eso de vos? ¿Qué...? Yo creo que la tecnología, más que tecnología en sí, para mí es la innovación. Y eso sí es, de nuevo, ¿no? Es como una... esto que te decía. Yo soy... no sé, tengo como una profunda convicción de que las sociedades y los países se alimentan de la innovación. Y la posibilidad de conectarme con eso, de gestionar procesos que introducen herramientas, tecnologías, que ayudan a proliferar la creatividad y la innovación, es algo que te diría más fuerte que yo. Es lo que me gusta hacer. Y, bueno, cuando uno se conecta con lo que le gusta hacer, está contento. Claro. Y creo que le va bien, ¿no? Eso es el... para mí. Todo el cual. La simpleza del tema. Muchas gracias, Maite, por habernos acompañado en la redacción. Un placer estar aquí.